...mi palabra favorita maragueña es sin duda, majarón. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo explicarías? Pues yo explicaría, es que la cosa es que no tiene explicación, o sea, majarón es... ...eso, majarón, o sea, una persona que tú dices... ...y yo, es que eres un majarón, o sea, no... ...no tiene cabeza. Campero. ¿Y qué significa? El campero es un pan redondo con jamón cocido, queso, maonesa... ...y todo lo que quiera meterle dentro... ...campero de pollo, campero de pinchito, campero de chuburman... ...campero de todo lo que quiera. Chicui. ¿Y qué significa? Pues el chicui significa amigo, que es íntimo. Confianza. Totalmente. Con una palabra a los boquerones de Málaga. ¿Y qué, cómo se lo explicaría a alguien de fuera? ¿Y cómo se lo explicaría? Pues tienen que venir a Málaga... ...a comer boquerones, entiende que lo puedes pedir al limón... ...al natural, o hecho manojito, que es tan buenísimo hecho manojito... ...y esos son los boquerones de Málaga. Me hizo mucha impresión qué pecha, y me gustó mucho... ...qué pecha significa, pues, qué cantidad, qué bien lo pasamos... ...qué pecha de comida, qué pecha. Lo que más considero malagueño, y encima de la infancia, es chorraera. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo explicarías? Chorraera es básicamente lo que viene siendo un tobogán de toda la vida... ...pero aquí, no se dice tobogán, siempre se va a decir y se dirá chorraera.